En estos momentos tenemos una serie de personas ya investigando en ese fenómeno que son las Olimpiadas de Barcelona. Pretendemos recoger todas las impresiones de lo que va a suceder para elaborar una investigación a posteriori de los Juegos para ver qué es lo que podemos hacer con los próximos Juegos. Esto se hace para que no quede ningún detalle al margen de toda la organización, no solamente en lo deportivo, sino básicamente en lo humano. Bueno, precisamente ese es el objetivo. Vamos a ver qué es lo que podemos arreglar en los próximos Juegos y no solamente en los próximos Juegos, sino en el deporte en sí mismo. No queremos que quede nada que pueda provocar problemas, catástrofes, cualquier situación de este tipo que ya tenemos demasiadas experiencias. Gracias. 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 Gracias.